Te acordaré porque tú no eres nadie. ¿Eso quieres? No perderé mi tiempo con alguien como tú. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Te llevaré a tu pueblo. Vámonos, de regreso. Yo... ¡No me toques! Es curioso, ¿no crees? Tienes miedo de mí. No sé por qué, pero yo ya no te tengo miedo. Tú me temes a mí. ¿Que yo te temo? ¿Estás loca? Vamos, súbete. Quería tocarte. Quería tan solo intentarlo. ¿Intentar qué? No lo sé. Quería que fuera como pensé que algún día pasaría. Con un hombre. Como siempre creí que sería. Sigues peleando, ¿no? Siempre peleando. ¿Por qué odias al mundo? Nunca me había subido a una motocicleta. Es rápida. Me asustaba. Pero lo olvidé todo. Y me gustó. ¿Es lo que haces? Ya voy a irme de aquí. Eso es lo que quieres, ¿no? ¿Sabes qué solía pensar? Pensaba antes de que mi madre muriera. Que... Alguien, algún día... Llegaría a casa del tío Frank. Y... ¿Qué pediría una taza de café? ¿Qué yo le gustaría? ¿Y qué me llevaría? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?